Hay un tema muy popular entre los que somos católicos y a decir verdad muy polémico entre los que son cristianos no católicos, y ese tema es María. Y es un tema del que hasta hace poco tenía el conflicto de, pues que realmente no entendía el por qué María es nuestra madre, ¿no? Digo, es decir, sí, es obvio porque Jesús nos la dio, pero vamos, creo que podemos ir un poco más allá de eso. Y eso fue lo que me di la tarea de investigar, y vaya que el resultado fue mucho más interesante de lo que esperaba. Así que sin más, ¿por qué María es nuestra madre? Creo que lo primero que debemos de entender de María es que ella es la madre de Dios. Sí, pero, ¿qué significa eso? Bueno, creo que lo primero que debemos de entender es quién es Dios. Y síganme aquí porque me voy a desviar un poco, pero créanme que valdrá completamente la pena. Una muy buena definición, si es que se le puede llamar así, de quién vendría siendo Dios, la encontramos en la cita de Mateo 28.19. Verán, después de que Jesús resucitó y justo antes de que ascendiera a los cielos, él mandó a sus apóstoles a bautizar a todas las naciones, diciendo textualmente, ¡Ojo! No dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No, en sí es en el nombre de un solo Dios. ¿Pero qué significa eso? Pues que Dios en sí, como Santísima Trinidad, es una familia. Si recuerdan el video de por qué Dios inventó el sexo, básicamente Dios trino es el Padre que ama mucho al Hijo y al sentirse amado ama al Padre de regreso, haciéndose una especie de círculo de amor, el cual ese es el Espíritu Santo. Muchos creen que Dios terminó adoptando nuestro modelo con la Sagrada Familia, pero no. En sí es al revés. Nosotros naturalmente terminamos imitando el modelo de la familia de Dios, obviamente adaptándolo a las limitaciones que tenemos como humanos. Solo que en sí, al momento de que Dios mismo se encarna en Jesús, por el diseño natural que tenemos como seres humanos, Dios escogió a María para tener a una madre. En resumen, la familia que tenemos es una metáfora terrenal de Dios mismo como Trinidad. Y Jesús, al momento de encarnarse y elegir vivir entre nosotros, escogió a una madre para vivir la familia como nosotros lo hacemos. Creo que ahora ya quedó un poco más claro el asunto, ¿no? Pero todo esto, ¿por qué Dios mismo se encarnó? Mira, en sí la respuesta básica sería para salvarnos. Claro, pero para ello es necesario entender un punto. La historia de la salvación se divide en tres partes. Antiguo Testamento, que incluso así es como aparece en la Biblia. Nuevo Testamento, que incluso así es como aparece en la Biblia. Y la vida eterna, que esa no aparece en la Biblia. Solo nos dan spoilers de ella, sobre todo en la parte del Apocalipsis. Del cual también tengo videos para que dejen de tener miedo al último libro de la Biblia. Pero básicamente el Antiguo Testamento se puede resumir en que Dios siempre quiere hacer una alianza con el hombre y este último siempre rompe su alianza. Como ejemplo tenemos a Adán con el fruto prohibido, a Moisés con sus dudas, a David con Bethsabé, y múltiples reyes que con sus pésimas decisiones rompían esta alianza con Dios. Entonces Dios mismo se hace hombre, uno que evidentemente nunca iba a caer, para que esta alianza entre el hombre y Dios sí se lleve a cabo. Y es importante entender que es una alianza, no es un trato como si fuera un contrato. Es decir, comparar a la alianza con Dios con un simple contrato sería tanto como comparar al matrimonio con la prostitución, donde este último pues básicamente es un intercambio de bienes, si se le puede decir así. En cambio, un matrimonio debe de ser algo más que eso, es una unión fraterna. De esta misma manera, Dios nos invita a ser parte de esta fraternidad perfecta, de Él como Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, justo haciéndonos sus hijos. Esta es básicamente la historia de la salvación. El Antiguo Testamento anticipa el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento y la actualidad anticipa lo que será la vida eterna. Y aquí es donde volvemos con María. Y sí, tuve que dar este pequeño desvío, pero aquí es donde todo va a empezar a tener más sentido. Para empezar, María tiene muchos más títulos que simplemente Madre de Dios o Nuestra Madre. Y quiero empezar con uno muy particular, María es la Nueva Eva. ¿Se acuerdan que les dije que el Antiguo Testamento anticipaba el Nuevo Testamento? Pues de esa forma hay muchísimas conexiones entre Adán y Eva, con Jesús y María. El Antiguo Testamento inicia justamente con ellos dos que con su negatividad y desobediencia, prácticamente nos trajeron la condena a todo el pueblo de Dios. En cambio, el Antiguo Testamento inicia con Jesús y con María, y con un sí a Dios. Y eso más obediencia nos trajeron la salvación a todos. A su vez, hay muchísimas comparaciones más como el uso de la palabra mujer que le dice Jesús comparándola con Eva. Como una peca por causa de la serpiente y la otra se le nombra oficialmente como enemiga de la serpiente. Esto entre muchas otras cosas. Solo que, seré sincero, esta no es clase de Biblia y yo no soy la persona adecuada para darles ese tema. Solo quédense con lo principal. María es la nueva Eva que gracias a su sí, obtuvimos la salvación. Y por cierto, no olvides suscribirte y darle clic en la campanita para que sepas cuando subo un nuevo video. Otra cosa sumamente interesante, en el Apocalipsis escrito por el mismo Juan, que recordemos que fue el que recibió a María en su casa hasta el final de sus días, llega una parte donde mencionan un banquete nupcial. Que para más información de ello, chequen mis videos del Apocalipsis. Pero lo interesante es que al abrir el templo, él puede ver el Arca de la Alianza. Pero inmediatamente después cambia de tema y menciona a una mujer en cinta vestida de sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Empecemos con la parte del Arca de la Alianza. Para no hacerles el cuento largo, el Arca de la Alianza era lo que contenía las tablas donde el dedo de Dios hizo los mandamientos. También guardaba el resto del maná, es decir, del pan que Dios dio a su pueblo para llegar a la tierra prometida y también la vara de Aarón, con la que junto con Moisés y Dios se hicieron múltiples milagros. Básicamente, esta Arca era la representación de la presencia de Dios para todo el pueblo. Contenía lo que era la Alianza de Dios con el hombre. Una alianza que ya vimos que el hombre rompió muchas veces. Pero esta Arca, que era muy importante para el pueblo de Israel y que incluso estaba en medio del Templo de Salomón, llevaba seis siglos perdidas. El profeta Jeremías fue el que escondió el Arca de la Alianza en una cueva y desde entonces nunca ha sido encontrada. Pero, siendo sinceros, el Arca de la Alianza no tiene mucho sentido para nosotros como católicos, ya que es una alianza que fue rota por el hombre. Importa más la nueva alianza, esta que es con Jesús ahora mismo. Y María, al contener en su vientre por nueve meses a esta nueva alianza, se convierte en la nueva Arca de la Alianza. Mientras el Arca de la Alianza guardaba el pan del maná, María guarda el mismísimo pan de vida que vence a la muerte para siempre. Juan en el Apocalipsis deja claro que esta nueva Arca de la Alianza es María al describir a esta mujer después de decir que ve al Arca de la Alianza. Así que ya tenemos a la nueva Eva y tenemos al Arca de la Alianza. Pero aún falta un último título antes de llegar a nuestra madre. Y este es el de una figura femenina que ya era venerado desde el Antiguo Testamento. Quiero que piensen por un segundo. Tenemos a un rey, pero ¿quién es la reina? Bueno, normalmente es la esposa del rey, claro está. Solo que esto se complica un poco cuando, como el rey David, pues tienes muchísimas esposas. Eran otros tiempos, ¿qué les digo? Nos van, qué galán. Pero en este caso, quien es la reina no es ninguna de las esposas. La reina es la madre del rey. A esta figura se le conoce como la reina madre y tiene cierto aire de justicia, ya que el rey al tener muchísimos hijos con diferentes esposas, es la que en cierta forma le conseguía el trono a su hijo. En primera de reyes capítulo 2, cuando Betsabé, la madre del rey Salomón, entró en la sala del trono, el rey Salomón se levanta para recibirla. Ese grado de influencia tiene la reina madre. Ojo, el rey sigue siendo Salomón. Él toma las decisiones, pero considera fuertemente la opinión de su madre para tomarlas, algo similar a como María influyó en Jesús para convertir el agua en vino. Jesús no tenía por qué hacerlo, pero María intercedió para que lo hiciera. Y María, al ser la madre de Dios, pues es la reina madre de todo lo creado. Y ahora sí, teniendo en cuenta todo esto, ¿por qué María es nuestra madre? Pues hay que entender de entrada quiénes somos nosotros. Por nuestra sangre corre sangre real. Jesús al ascender dijo, voy a mi padre y a su padre, a nuestro Dios y su Dios. Esto no es poca cosa. Nosotros no somos simples seres que Dios ha perdonado como cuando un mesero te trató mal y lo perdonas. ¿Qué? ¡Mesero! Dígame, señor. ¡Me has traicionado! ¡Nunca lo pensé de ti! No. Dios nos ha perdonado para encontrar nuestro lugar en esta familia llamada Trinidad. Es decir, somos hijos de Dios. No solo somos perdonados, en cierta forma, somos divinizados, porque somos adoptados y hechos partícipes de la naturaleza divina. Por ende, si María es la madre de Dios, ¿no la convierte también en nuestra madre? ¡Matemáticas, hijo! Con eso alegarás, pero los números no mienten. Y sí, Jesús por eso nos entregó a María al pie de la cruz. No solo nos daba a su madre, sino que nos hacía parte de su familia. Somos hechos hermanos y hermanas de Cristo, por eso podemos acercarnos con confianza a la reina madre del cielo. No en sí porque ella se haga más pequeña en su gran misericordia para escucharnos, sino porque somos sus hijos espiritualmente hablando de cuna real y de sangre azul. Podemos ir a ella no solo porque es la reina y madre de Cristo, sino porque es la nueva Eva, porque con su entrega nos permitió la salvación. Es el arca de la nueva alianza porque Jesús mismo quien estuvo en su vientre es nuestra nueva alianza con Dios. Y al ser parte de la familia de Dios, ella también es nuestra reina y madre, la cual puede interceder fuertemente por nosotros. Espero que ahora tengan una mejor perspectiva de María. Pero si también quieres saber el origen y el porqué del rosario, te lo dejaré en las pantallas finales. No olvides suscribirte y darle clic en la campanita y no olvides que una fe consciente es mejor que una fe ciega. Yo soy Paco Cornelas y que Dios te bendiga.